¿Qué es el sistema electoral más moderno del mundo? ¿Qué es el sistema electoral más moderno del mundo? Con el modelo del llamado foro de Sao Paulo, que es el llamado socialismo del siglo XXI, y otro con un discurso muy irreverente, pero siempre defendiendo las instituciones colombianas, que para mí es lo más importante. Doctor Ledesma, el candidato Rodolfo Hernández, que vendría siendo el contrapeso a Gustavo Petro en las próximas elecciones, o en la segunda vuelta, el próximo 19 de junio, ha manifestado que él restablecería relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué lectura le da usted a esa postura del candidato Rodolfo Hernández? Yo creo que esto es parte de la retórica de las campañas electorales. Me imagino que una cosa es Rodolfo Hernández como candidato y otra cosa es como jefe de Estado. Un jefe de Estado tiene que, en primer lugar, buscar defender la seguridad de su nación. Y en el caso concreto de Venezuela, vemos que Venezuela sigue siendo el patio trasero, la guarida de estos grupos irregulares. Y a las pruebas me remito. No es nada despreciable el dato de que en los últimos meses han sido dados de baja cabecilla de los grupos irregulares que operan desde Colombia en esta zona, en esta frontera porosa de más de 2.200 kilómetros. El señor Santrich y ahora Gentil Duarte. Se sabe que en Venezuela se esconden, se refugian los capitostas de esos grupos que tienen que ver con el narcotráfico, con la guerrilla o con la delincuencia común. De allí que yo creo que si el señor Hernández es presidente de Colombia, tendría muy bien que ver con qué tipo de regímenes va a restablecer relaciones. Doctor Ledesma, para finalizar, ¿qué pasaría si, en este caso, el 19 de junio, según su lectura y su, por supuesto, transitar político y su experiencia, ¿qué pasaría con Colombia, entonces, si llegase Gustavo Petro a la presidencia de la República en este tercer intento que tiene el candidato del Pacto Histórico para llegar al poder en Colombia? Bueno, me parece que sería odioso, antipático o, además, inconveniente que uno vaya a tratar de darle pautas a los colombianos. Yo simplemente hago observaciones, hago análisis de acuerdo a su pregunta. Y lo que digo es que los venezolanos hemos sufrido mucho, muchísimo, por haber caído en las manos de quienes defienden ese modelo del socialismo del siglo XXI. Y por lo que tengo entendido, ese es el modelo que quiere aplicar en Colombia el señor Petro. Por lo que estamos padeciendo en Venezuela, la tragedia económica, el deslavio humanitario con más de 7 millones de venezolanos que peregrinan por el mundo. Y eso lo saben muy bien los colombianos porque allá hay casi 2 millones de venezolanos. La situación de corruptela, la toma del territorio por grupos irregulares. Yo creo que eso no es lo que debería aspirar un colombiano para su país. Yo lo que le diría a los colombianos es que se vea en el espejo de Venezuela a la hora de poder emitir su sufragio de las próximas elecciones. Gracias por ver el video.